En principio fue una sorpresa porque no nos esperábamos encontrarnos todas en una rueda para poder manifestarnos cada una desde su lugar. Celebramos que haya sido así, que hayamos podido escucharnos y poder expresar lo que cada una vive y necesita y valora también de su trabajo en cada espacio que ocupa. ¿Tus consideraciones? Creo que fue una buena oportunidad también para que se escuche la voz de los artistas, de las trabajadoras del arte y de la cultura en Paraná. Pudimos decir lo que pensamos al respecto, levantar nuevamente las banderas de la Asamblea por el Derecho a la Cultura. Manifestamos nuestra desconformidad con respecto al vaciamiento cultural que se produce en la ciudad, con la falta de políticas culturales participativas, con el recorte del presupuesto. También con la falta de políticas en general. Me parece que hay que seguir trabajando sobre esto, hay que seguir hablando y sobre todo concretar lo que más o menos se fue diciendo acá. No sé cuáles serán los mecanismos, pero supongo que en el encuentro se va hacia un lugar. Y bueno, ojalá que ese lugar sea para la felicidad de todos. Como decían mis compañeras, esta iniciativa de diálogo y pedir a los legisladores, a los concejales, concejalas que legislen para el pueblo, que legislen por y por para el pueblo, que legislen a favor de la cultura, del medio ambiente, de la diversidad, que eso estamos necesitando y que es el momento histórico también para hacerlo. ¿Quién no fue mujer, ni trabajador, piensa que el de ayer fue un tiempo mejor? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!